www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos creemos parte ya de San Gerardo porque desde estos seis años, desde el año 2012 que venimos acompañando las acciones que desde aquí se vienen haciendo, sentimos un orgullo cada vez que atravesamos la vía y creemos que algún granito de arena hemos puesto para este cambio que habíamos comentado con el ingeniero Barreno, que es impresionante realmente cuando en esos años todo era lodo, polvo, sin servicios y hoy gozamos ya de una infraestructura que inclusive ya lo ha llamado don Víctor, es un modelo. Y eso fue gracias a una oportunidad, yo creo que vale la pena resaltar, este cambio se da a través del cambio de la constitución, del cambio de la normativa y la ley que hacen que el gobierno actual permitan esta nueva visión de los sectores estratégicos. La minería ya estaba acá desde hace algunos años pero nunca se completó. Y las obras seguirán, no hay minería todavía aquí en San Gerardo pero ya han venido las obras, estamos siempre presentes. Creo que seguirá y seguirá este trabajo conjunto con don Víctor porque tenemos muchas cosas más que hacer y felicito ese trabajo conjunto entre la operadora minera que trabaja muy bien en el ámbito social y productivo, el DAT parroquial, la comunidad y nosotros como Estado, conjuntos trabajando para este desarrollo que hoy se logra en San Gerardo. Esperemos que la minería ya cuaje y dé sus frutos aquí y será otro cantar también en el ámbito, ¿no es cierto? Y igual para Miguel y Chumrín. Pero del lado humano, que es una parte fundamental de nuestras relaciones, San Gerardo lucía triste. Lucía un pueblo de mujeres solas. Esta compañía minera y la gente que compone esta compañía ha logrado que las mujeres de San Gerardo se junten para trabajar y para mirar un mejor futuro independiente de la minería. Esa es la forma de generar sostenibilidad en los proyectos. Nosotros aquí, el gobierno, como le decía a Bayrón hace un momento, y la compañía, solamente somos algo que estamos a sus costados para apoyar. Si ustedes aceptan nuestro apoyo, vamos a ir juntos y a construir una realidad diferente. El día, la semana anterior estuvimos en la ciudad de Quito con nuestra presidenta de la compañía, que también es una mujer, y conversábamos con el ministro de Minería, acerca de la posibilidad de ir visualizando en un futuro cercano la posibilidad de un acuerdo para el futuro desarrollo del proyecto Loma Larga, que implica el desarrollo de San Gerardo. También en estos días hemos visitado a los presidentes de las juntas parroquiales para indicarles que estamos haciendo eso. Estamos aquí, yo puse el primer pie, lo que puse aquí fue en 1998. Estamos en el 2017, casi 20 años más tarde, y no nos podemos haber escondido 20 años. La gente nos conoce, 20 años estamos aquí, y la gente, aunque recibe informes e información de la compañía, dice que nunca la ha recibido. A veces hay gente que se desnormoría muy fácilmente en función de las circunstancias y de los intereses. Y nosotros estamos aquí por los intereses de su pueblo, don Víctor, de su pueblo, estimados habitantes de San Gerardo.